La introducción que nos hemos tocado es comprobar que n al cubo más 3n al cuadrado más 2n es divisible por 6. Para esto el primer paso es reemplazar n por 1, quedándonos 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 es igual a 6. Y el 6 es divisible por 6, por lo tanto el paso 1 es verdadero. En el segundo paso tenemos nuestra hipótesis que es n cubo más 3n al cuadrado más 2n es divisible por 6. Sacamos la tesis reemplazando n por n más 1, quedándonos n más 1 al cubo más 3 factor de n más 1 al cuadrado más 2 factor de n más 1. Al desarrollarlo nos queda n cubo más 3n al cuadrado más 3n más 1 más 3n al cuadrado más 6n más 3 más 2n más 2. Sacamos el n cubo, el 3n al cuadrado y el 2n porque ya lo probamos en el primer paso que es divisible por 6. Desarrollamos el resto del resto que es 3n al cuadrado más 9n más 6, sacando el factor común. 3 factor de n al cuadrado más 3n más 2, que como 3 multiplicado por cualquier número par es múltiplo de 6, hay que probar que n al cuadrado más 3n más 2 es divisible por múltiplo de 2. Así que tendríamos que realizar una segunda inducción, comprobando que n al cuadrado más 3n más 2 sea divisible por 2. Primer paso, reemplazamos n por 1, dejándonos 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2 es igual a 6, que es divisible por 2, por lo tanto el primer paso es perfecto. El segundo, sacamos, volvamos a sacar la hipótesis, que es n al cuadrado más 3n más 2 es divisible por 2. Tenemos la tesis, reemplazando n por n más 1, nos queda n más 1 al cuadrado más 3 factor de n más 1 más 2, que sea divisible por 2. Al desarrollarnos nos queda n al cuadrado más 2n más 1 más 3n más 3 más 2. Y separamos n al cuadrado más 3n más 2. Es divisible por 2 que ya lo comprobamos en el primer paso. Entonces, nos queda 2 factor de n más 2, cualquier número multiplicado por 2 va a ser divisible por 2. Así que hay que comprobar nuestra inducción. Así que, por lo tanto, para todo n perteneciente a los números naturales, la hipótesis es verdadera.